Buenos días amigos, llegó el momento hoy viernes 18 de febrero en el Universitario Teatro Bolívar desde Loja, Ecuador, la hora cero para el gran concierto de los 50 años de este servidor Fito Malares Estamos aquí, queremos agradecer primero a mi marco musical, segundo a todas las plataformas digitales a todas las redes que van a transmitir el programa en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile Claro que sí, muy contentos, muy felices en esta mañana radiante aquí en Loja Queremos agradecer de manera muy especial a Chichapol de Pablo Mancieta que va a transmitir en todas las redes en Perú de Tumbes, Patagna y Quito en Santiago de Chile a Bell Televisión, Luis Belleza Muy gentil por tu amabilidad que nos estás brindando para que la gente, nuestros hermanos chilenos de Arica hasta Punta Arenas puedan degustar de este menú, de este gran concierto de esta noche de gala en homenaje a mi compañero hermano Don Fito Malares que se merece y también a nuestro gran amigo Eleodoro Nina en La Paz Bolivia Radio Helios que va a pasar, va a transmitir en todo Bolivia y en Norte de Argentina También un saludo para Jenny Ríos en Quepachanga Así que amigos, estamos listos, preparados y queremos agradecer también de manera muy especial a la Municipalidad de Loja que ha tenido el desprendimiento y esa gran labor social en testimoniar el homenaje a este gran cantantor Don Fito Malares por sus 50 años Luchito García Bueno, para mí es también un honor participar esta noche en este gran homenaje a Don Fito Malares a nombre de todos los músicos y artistas peruanos le deseamos siempre lo mejor maestro y esperamos también tenerlo en Perú y hacerle un homenaje como usted se merece maestro Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao